hola buenos días como están todos vamos a pasar a una clase de wii como ya saben la clase no la pude grabar yo ahora tuve problemas técnicos también para hacerlo recién pude solucionarlo había grabado todo y me quedo en negro pero tenía un problema con el OBS vamos a hacer todo todo de nuevo ya primero que todo la wii son son we get blueprints que lo podemos crear en el content browser donde tenemos un derecho user interface we get blueprints lo creemos lo ponemos wii bueno este ya esta clase wii al hacerle doble clic se nos abre la pantalla esta pantalla nos muestra el bueno este blueprint nos muestra la pantalla del computador con este con estas flechitas podemos ir cambiando la resolución ya aparecen las que son más utilizadas por ustedes pueden ponerle que ustedes quieran acá se ven los dpi que es la calidad gráfica que va a tener según la resolución acá uno puede elegir si le quiere se puede hacer con la más corta la más larga la horizontal la vertical o customizarla esto sirve más para los para los móviles o cuando tengan pantalla muy grande por defecto google así no va nosotros podemos por eso bueno acá en la izquierda tenemos una paleta con objetos los más comunes son los que están acá un border un botón un checkbox una imagen un slot un progress bar un texto enriquecido el reach tech block un slider y finalmente un texto bueno para nuestro menú vamos a hacer lo siguiente vamos a arrastrar a crear tres botones que los vamos a poner en el medio y con control w ustedes lo pueden duplicar para que se bueno primero lo vamos a modificar y después al final vamos a duplicar para que sea más fácil bueno los botones tienen tienen varias apariencias cuando yo coloco el cuando está normal cuando pongo el mouse encima tiene otra apariencia cuando lo presiono tiene otra apariencia y finalmente cuando está bloqueado tiene otra apariencia si se fijan acá están esos cuatro estilos del normal, hovered, preset y disabled partamos con colocarle un color al normal al normal al hovered al hovered que es cuando yo coloco el mouse encima le vamos a poner un color amarillo y vamos a copiar este color azul y eso lo vamos a poner al hovered al preset ya para cuando presione el botón vuelve al color original ya tenemos este botón y le vamos a poner un texto encima que se va a llamar continuar y ahora si lo vamos a obligar vamos a colocar control W vamos a poner estos tres botones estos tres botones uno le vamos a llamar abrir nivel y otro le vamos a llamar salir ya teniendo estos tres botones en pantalla vamos a ir al third person character y vamos a llamar a este menú recordemos que ya creamos un widget y ahora tenemos que mostrarlo en pantalla este widget este widget nosotros lo podemos llamar de cualquier lado puede ser del del level blueprint puede ser del personaje puede ser del game nosotros queremos llamarlo pero en este caso vamos a ocupar el third person character porque vamos a ocupar un input quiere decir que al presionar un botón voy a voy a hacer la acción de abrir el menú para eso nosotros podemos ir a project setting podemos ir a input y acá recordemos que escribimos un tipo de action mapping básicamente presionamos más escribimos bueno vamos a hacerlo otra vez mejor escribimos más escribimos pause y acá le ponemos que letra queremos que se gatille en este caso vamos a usar la letra P por lo tanto cuando yo presione la letra P yo puedo colocar aquí cualquier un montón de letra hacia abajo puede ser un teclado puede ser un un joystick ya lo que nosotros queramos son input se va a ejecutar un evento que se llama tipo pause osea que se llama pause verdad y ese es justamente el que tenemos acá ya lo vamos a llamar otra vez pause y aparece este action event ya entonces cuando yo presione la P se va a accionar esta acción ya primero que todo tenemos que poner el widget en el en el nivel verdad para eso vamos a primero crear create un widget create widget y vamos a decirle cual que queremos colocar en este caso se llama clase with vamos a crear el tipo widget y vamos a poner vamos a añadir esto a tu viewport solamente con estos dos pasos nosotros vamos a tener un un widget en pantalla se fijan un poquito grande esto continuar abrir nivel y salir el problema es que estamos moviéndonos todavía con el personaje para eso vamos a ocupar para eso vamos a ocupar el controller del personaje jetcontroller controller el controller el controller el controller recordemos que siempre tenemos que tener en el en el world setting tenemos que tener nuestro vpv game mode tenemos que tener activado el tier person character que es el que estamos ocupando ya o si no esto no va a funcionar del jetpave controller del jetpave controller lo que hacemos es un un set eh set input game set input mod game y en este caso vamos a ocupar el el mod game y el ue ya existen existen tres tipos el el y tenemos solamente el game y tenemos el game y si queremos solamente usar la we perdón el claro la hoy vamos este si queremos ser solamente el mismo como este y seguirá ocupar ambas en este caso como vamos a usar vamos a hacer el ejemplo con que presionemos el clic del mouse y además también vamos a abrir y cerrar el nivel o sea verdad el widget con una tecla vamos a jugar este es porque vamos a ver los dos ya entonces acá le ponemos que queremos que se foquen poco se ya creamos que es el que acabamos de creer con esto nosotros deberíamos poder tener movilidad o sea podemos ocupar el widget se fijan pero tenemos dos problemas que el personaje se sigue moviendo y además que nuestro mouse no se ve para que el mouse se vea simplemente sacamos del player control nuevamente ponemos show mouse cursor lo seteamos a verdadero ya entonces están jugando presionamos pausa ya tenemos en modos que saber siempre ya el problema es que el jugar sigue sigue funcionando entonces lo que vamos a hacer para eso es vamos a decirle que en pausa el juego queda en pausa y le ponemos aquí true vamos a ver que pasa ahora si fijan el juego queda en pausa y yo puedo moverme libremente en el modos ya eso es todo para colocar el 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 widget ahora si nosotros queremos salir del widget nosotros podemos poner un flipflop que significa que cada vez que yo paso por aquí una vez se ejecuta A se vuelve a ejecutar este y paso por el flipflop la segunda vez se ejecuta B se va alternando ya y para eso primero vamos a sacarle vamos a tener el controller al sacar el widget primero vamos a volver al input mode que va a ser el game only porque yo ya no voy a ocupar el mouse sino que quiero que funcione vamos a cambiar la visión del mouse en este caso no queremos que se vea por lo tanto le colocamos en false y luego el set game pausa lo dejamos en false ya entonces lo que estamos haciendo es revertir todo esto ah bueno y finalmente el widget lo eliminamos para eso podemos usar la función que se llama remove remove all widgets y con eso nos aseguramos que todos los widgets que hay en pantalla se vayan ya no estamos jugando presionamos la P ya los botones también no hacen nada pero si fijan pueden mover el mouse y ponerlo encima y funcionar todo lo que es el hover luego presionamos la P de nuevo y no pasa nada ¿por qué? porque por defecto los inputs vienen desactivados para ejecutarse mientras esté pausado entonces ejecutivo pues pause nosotros lo pinchamos y ahora si este input está habilitado para que cuando el juego esté en pause yo lo pueda mover ¿por qué están deshabilitados al principio? porque cuando yo estoy jugando no quiero no quiero poder presionar ningún botón porque está pausado por lo tanto si yo por ejemplo creo un poder y por soportar el botón mientras esté pausado se va a activar ese poder cuando se renueve el juego yo no quiero eso entonces ahora si presiono la P presiono nuevamente la P y podemos ir jugando entonces con esto ya tenemos un menú con el teclado un sorteo que lo puedo habilitar y su habilitar ahora vamos a hacer un ejemplo que yo quiera utilizar este botón con el mouse bueno primero bueno en la letra igual se va a cambiar de color de la misma forma que lo hicimos con el con los botones ya que yo puedo cambiar el size puedo cambiar aquí los colores ¿ya? ahora si llamo el color de la letra otra cosa que quiero que no mencioné fue que bueno aquí también puedo alinearlo quiero alinearlo a la derecha al botón a la izquierda al medio también la dictación vertical y además aquí también puedo colocar un actor para decir donde quiera que se vean en este caso yo quiero que se vean al medio por ejemplo entonces cuando yo cambio la resolución siempre saca el medio en este caso por ejemplo el continuar lo posee ya si fíjense muere un poquito que a veces alinea con el resto de sus compañeros así nos aseguramos que siempre o sea que dependiendo de la resolución del jugador siempre va a quedar en el medio delineo ya entonces ahora presionamos el botón continuar ah bueno últimamente también este estos colores nosotros podemos poner una imagen por detrás por ejemplo y tiene que haber quedado una imagen que se llama botón que es una textura y este si le damos esto era aquí draw o draw as en vez de box le ponemos image ahí si ahí se ve esto es esto es image button lo que hice un poquito más bonito ya el joven no era en medio por tanto si coloco el botón encima se me ve el cuadro vale pero ustedes pueden colgar después los botones cambiar el color los botones como gusten ya ahora hagamos que funcionen si presiona acá el botón continuar y bajo hasta el fondo van a aparecer un montón de eventos un click un preset un release un over un hover un hover el click lo que hace es cuando yo presiono el mouse y lo suelto el un preset cuando yo lo presiono el release cuando lo suelto el hover cuando coloco el mouse encima y el un hover cuando dejo de poner el mouse encima ya si yo presiono un click el más se me va acá a la opción de graph ya porque estamos en la etapa diseñador en el modo diseñador acá le ponemos graph y nos va a llevar el blueprint que funciona como cualquier otro blueprint del nivel primero que todo es importante ponerle nombres botón continuar botón abrir nivel y botón salir van a encontrar algunos de los objetos que no están clickeados como variables como por ejemplo el texto este no está clickeado como variable por lo tanto aquí en el graph no les va a aparecer simplemente yo selecciono pongo is variable y ahora si me aparece si yo quisiera hacer algo cambiar algo en el graph en tiempo de ejecución perdón en tiempo de programación ya en este caso no va a ser necesario pero eh ahí está la opción porque puede que les pase eso entonces como dije presionamos el botón colocamos un click view ya no aparece un evento que se va a ejecutar cuando le presione ese botón pongamos un print string hello probamos se fijan entonces lo que queremos hacer nosotros es continuar por lo tanto debiéramos usar este mismo código copiamos control c control v y voilà al hacer clic voy a hacer primero el game mode voy a hacer el cursor voy a sacar el pause voy a remover todo lo que quiere continuar taran hace la misma acción que si va a sonar a la p otra vez luego eh vamos a abrir un nivel nuevo acá usamos en un club que se va a vender ya 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 a ver si esto funciona bien, abrir nivel y si no va a un nivel nuevo ya si se fijan yo pongo abrir nivel y el mod todavía sigue acá y es porque al cambiarlo se borró el widget pero porque cambié el mapa pero aún sigue la opción de Show Move Cursor y Game Move Pause por lo tanto deberíamos hacer la misma acción de hecho debería ser el revés deberíamos primero sacar sacar todo lo que tiene que ver con el nivel y al final abrirlo probemos ahora abrir nivel perfecto yo no tengo el mouse, no tengo el widget funciona todo perfecto y finalmente el último botón que tenemos es el de salir para eso hacemos lo mismo vamos a un click y yo lo había comentado antes que mientras estemos acá en el juego nosotros podemos apretar un botón donde se ve con una consola de comando esta consola de comando nosotros podemos ocuparla para para testear el juego por ejemplo podemos hacer Ghost que nos sirve para dejar de tener gravedad para atravesar murallas ya acá no puedo soltar por ejemplo para volver a la normalidad apretamos Wow y volvemos a tener gravedad colisiones otro que me gustó como era mi es el slo-mo que tú puedes acelerar el juego y también puedes combinar esta como tú quieras puedes ponerle un un Ghost mientras tiene que hacer slo-mo etc le ponemos World slo-mo 1 que es el normal también podríamos hacerlo 0.5 ese va a ser todo más lento es el slo-mo 1 recordemos que para sacar esa consola ustedes tienen que ir a Edit Project Setting Input y abajo al final aparece un console command y ustedes le ponen la tecla que ustedes quieran yo lo tengo activado con el Insert y ustedes vean cuál le gusta más bueno esta consola de comando también por ejemplo podemos usar el Show Pollition ya pueden ver todas las colisiones que hay ya hay un montón de cosas que pueden ver lo invito a investigar más acerca de esto yo solamente lo voy a dar lo más básico también está el que está en el lado derecho hay un contador de FPS eso es con el Start FPS y hay otro que se llama Exit que vamos a jugar ahora que lo que hace es salir del juego Exit se fijan entonces para poder llamarse a esa consola desde aquí el Blueprint yo le coloco Exit Execute Consult Command y le coloco acá lo que yo quiero por ejemplo Proctex entonces presiona la P salir y se sale el delito y bueno también habíamos visto en la clase que podemos hacer cosas como como poner settings recuerden que que hemos puesto esta este looping este widget perdón que lo que hacía era básicamente bueno aquí se podría lo que hemos hecho antes pero no sé uno en este solamente que yo puedo cambiar resoluciones por ejemplo si fijan cuando se se va a cambiar la resolución de la de la pantalla o también cambiarla de esta forma con el slider ya tenemos checkbox para eso solamente ocupamos el execute console common y ponemos los comandos correspondientes a lo que queremos ir cambiando en este caso por ejemplo dice r screen percentage 10 50 o 100 en el caso del slider que lo que hice fue presionar acá irme un evento que se llama on value change que significa que estoy cambiando el slider que haga esto como el slider va de 0 a 1 lo que hago lo multiplico por 100 y se lo agrego acá con append le agrego los dos strings que sería r.screen percentage y le doy el valor que tiene en este caso sería de 1 a 100 y luego ejecuto el console common todo esto lo pueden ver en este link que son opciones de configuración este es de la página de Unreal Engine este link que está en el en el discord porque lo pueden revisar luego ustedes pueden cambiar este cual que buscamos si hay clase el screen percentage pueden cambiar el view distance el post process quality de ahí tienen un montón de cosas para el blur la calidad de la sombra tiene un montón de cosas que pueden ir viendo acá las texturas el foliage density todas estas cosas ayudan para mejor el performance de los juegos cualquier cosa me preguntan puede estar disponible evaluante también creo que pudimos ver todo y espero que ahora se grabe bien porque delante se quedó todo negro así bueno un abrazo que tengan un buen laboratorio porque nos preguntan hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.